Hola, soy Nito Escalante, estamos aquí en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, en el nuevo skatepark que está por inaugurarse. Y bueno, pues me gusta patinar y diseñar skateparks. Bueno, en realidad es la oportunidad que da el gobierno del Estado de México para tener un espacio más a la comunidad de skate. Y bueno, en este lugar, porque es donde se realizó como la muestra, la unidad deportiva modelo para un proyecto que está a realizarse en el Estado de México. Es también un colchón urbano, porque la ciudad está creciendo muchísimo y viene como moviendo todas las reservas, o sea, las está comiendo la ciudad. Pues bueno, el diseño es parte mía, la gran mayoría ha trabajado con Eugenio Sandoval en colaboración con Rampas Skateparks. Sí, el skatepark tiene alrededor de 1.700 metros cuadrados, este, influenciado ciertamente de los diseños de los 70's, más como un snake room, una forma más libre de patinar, combinando los elementos también de skate, street, como los rieles, ledges, barandales, este, y pues tratamos de trabajar en el diseño como es la topografía del lugar, ¿no? Tiene diferentes niveles, los cuales se trabajaron para que fuera un diseño en que pudieras estar dando vueltas y bajar el pie y puedas como encontrar las líneas más flow, ¿no? Hay una parte como muy apretada del parque, que es esta como snake room, pero ya que sales de ahí, es una parte más abierta de este lado, con un bank y, pues bueno, lo que me gusta es que se cumplió el objetivo, ¿no?, de tener un espacio diferente, pues con más retos, ¿no?, como la alberca esta, ese miniquíni que, pues la verdad es que, no sé si hay otro aquí en México, no creo, porque también es un diseño como muy, con muchos retos, es muy apretada. Básicamente es eso, la mano de obra no calificada aquí en México, porque al final es algo como muy técnico para poder realizar, entonces si no contamos con esos recursos para poder mantener la gente como lista trabajando, esos son como los principales problemas, digo, al final tuvimos un equipo muy grande de trabajo detrás de este proyecto, porque no es solo el skatepark, esto es un, un skatepark que está dentro de una unidad deportiva que ofrece, este, instalaciones de primer mundo para, para atletismo, natación, este, volleyball de playa, pump track para, para un bici de montaña, deer jumps, escalada. Bueno, pues bueno, el resultado, para mí es satisfactorio, porque es un parque que, que creo va a ayudar mucho a las nuevas generaciones de skate, las tendencias de skateboarding en el mundo son muy, muy diferentes. Bueno, pues la verdad es de que, lo que me da gusto también de este parque es que, parte de la mano de obra, pues es mano de obra mexicana, digo, al final, este, es trabajo para nuestra comunidad, para, eh, 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 mucha gente que viene de otros estados a buscar trabajo acá, eh, a la gente local, mucha gente de aquí trabajó en el proyecto, este, y bueno, la verdad es de que sí les cambió mucho la visión, haber construido un parque, eh, eh, implica ser parte de skateboarding, aunque no, no lo creas, o sea, aunque ellos no, no patinan, en realidad entendieron de qué se trata, porque entendieron que esto tiene que quedar bien y que esto tiene que, que representar lo que somos nosotros, ¿no? Entonces la gente se, sí se involucró muchísimo, los trabajadores estaban bien motivados todo el tiempo trabajando, este, eh, eh, ver los logros y luego ver cómo te subes, ¿no? al skate y le das y le dices, ya, nuestro, esto le quedó un chido aquí, pues eso es como una motivación, ¿no? Porque independientemente de, 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 de que seas, eh, albañil, o seas alguien que, que está creando algo y está creando algo para la comunidad, ¿no? Eh, pues bueno, este es el skatepark de Los Reyes, los esperamos, eh, en el Estado de México, Los Reyes La Paz, eh, sigan apoyando a sus skatepacks, sigan estando ahí cuando los están construyendo, es importante que la banda skate esté. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!